Bauti Bauti Oh ¡Vamos, vamos! ¡Dale Bernadale, Coco! ¡Firme! ¡Ahora sí arriba! ¡Miren enfrente! ¡Santo mantén el bloque! ¡Firme! 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 ¡Vamos, Mano! ¡Vamos, Mano! ¡Escucha, escucha! ¡Escucha, derecho! ¡Derecho! ¡Derecho! Gracias. Dime. ¡Debería que se leen a dar la escena de la Biblia! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Bien quince! ¡Cerca! 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 ¡Ccamera! ¡No! 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 ¡Aire! ¡Ya! ¡Cierto! 1, 4, 4 casados ¡Bomba! ¡Cada abajo! ¡Bomba! 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 ¡Cerca! 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 ¡Cinculá, Coco! ¡Cinculá! ¡Vamos! ¡Vamos, Rucito! ¡Vamos, Rucito! ¡Vamos! ¡Vamos, Rucito! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Martín! 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 ¡Gr Airlines! ¡Roland!! 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 ¡Roland! ¡Roland! ¡Gran! ¡Roland! ¡GracIE! ¡No! 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 ¡Abriste! ¡Dale acá Miguel! ¡Abriste! ¡Dale! 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 ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Cuasi grande! ¡Dale menudo! ¡Dale! ¡Atento ahí! ¡Atento el choco! ¡Atento! ¡Tú el tiempo atento! ¡Listo! ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! ¡Ahí Miguel! ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Monto! ¡Vuelo tuyo! ¡No te meter nada! Pacu, no nos cerremos ¿Te cerraste en esa narva? Usalo el Diego que él haga el pase largo No cerremos la cancha ¡Pero a cualquier otroir! ¡Cuidado el segundo! ¡Obedrán por aquí! ¡Con el segundo! ¡Noscomo! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Crescribe! ¡Bien, Leo! ¡Paciencia, Juli, paciencia! ¡Bien, Leo! 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 Bien, Leo! ¡Bien, 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 Leo! Bien, Leo! ¡Bien, 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 Leo! Buen, Leo! ¡Bien, 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 Leo! Bien, Leo! ¡Bien, 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 Leo!